Me siento perdido Más fríos, más tristes sin ti Estoy confundido Comienzo a sentirme infeliz La vida cambió El color que me toca vivir Y ahora yo Después de ti No encuentro el verdadero amor Ahora yo ¿Qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Buscando en mis cosas Te encuentro abrazándote a mí Entre tú y yo Hay algo más Que la ilusión de un paraíso azul Beso con beso Fuego con fuego A mis deseos los enciendes tú Niña y mujer Lluvia de sol Solo por ti cambié mi soledad Mis pensamientos Fueran contigo Te has convertido en mi necesidad Solo tú Nadie más Tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas Nunca me dejes Todos mis sueños Bailan con tu amor Vivirás Vivirás Siempre Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarte Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón perdido Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin ver No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Desesperadamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día Hoy de ti Hoy de ti ¡Gracias!